¡Halúche mis amores! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un haul de rebajos. Con lo primero que quiero empezar son cositas que no estaban en rebaja, sino algo más que necesitaba. Como ustedes saben, aquí en Alemania hay una línea, una cadena de tiendas o droguerías que se llaman DM. Y ahí me compré este champú que es de Shea Butter y es de una marca que se llama Money Moisturize. Dice que es vegana, que es 100% agua de coco y 100% jugo de aloe vera. Yo quería comprarme realmente el acondicionador, pero en un momento vi y dije, no, este está mal lleno, voy a coger este. No lo leí, cuando llegué a casa me di cuenta que era el champú. Así que voy a tener que comprar el acondicionador y bueno, tal vez los pruebe los dos juntos a ver qué tal me funciona. Este me costó 8 euros con 45, algo así. Lo siguiente que me compré fue de la marca Essence y este es el segundo que tengo de esta marca. Este se llama State All Day, 16 horas. Es un corrector, dice Long Lasting Concealer. Es una muy, muy buena, es un muy buen corrector. Me costó 2 euros con 45 y la verdad que es muy, muy recomendado. Yo ya, como digo, este es mi segundo botecito para iluminar. Es perfecto. Lo único que tengo malo de decir de él es que no tiene mucha variedad. Este es en el tono 10 Natural Beige y creo que tienen solo otro más. Y ya no hay más oscuros ni más claros, así que Essence deberías poner más. Siguiendo con las cositas que compré en el H&M. Solo me compré 3 cosas y lo primero fue esta bolita de aquí para hacernos las cebollas o la cabecita. Antes costaba 3 euros y yo lo conseguí por 0.50. Otra cosita que me compré fue un vestido. Este vestido cuando lo vi me quedé súper enamorada. Y es como un vestido, como una camisa vestido muy bonita. Esta es en la talla 36 y antes costaba 19 euros con 99 y yo pagué 7 euros. Es de estas que tiene como un lacito en la cintura para amarrarlo. Y que con leggings quedan súper súper bonitos. En las imágenes lo van a estar viendo puesto. La verdad es que queda súper lindo. Y bueno, yo me traje la talla 36 porque era la única que había y me la probé y me quedó. Así que pues me la traje. Y también me compré en ese mismo estilo. Pero esta vez sí en jean. Muchísimo más como elaborado. Tiene estas flores aquí bordadas muy lindas. Y también en la parte de abajo también tiene las flores bordadas. Y pero el mismo estilo. Aquí en la cintura se amarra. Muy bonito. Este costaba antes 39 euros con... No sé si lo notan ahí. 39 euros con 99 y yo pagué 15 euros. Y este sí fue la talla 38. Así que con los dos estoy súper súper contenta. Eso fue lo que compré en el HIM. Siguiendo con una tienda que me gusta mucho que es Lush. Ahí solo compré una cosa. Y fue esta va de bonnet. O va de bombe. Esta es este amarilla y rosadita. Súper bonita. Súper bonita. Pero muy polvosita. Esta se llama Over and Over. Y me costó 5 euros con 95. Y puedo usarla... Normalmente dicen que se puede usar dos veces. Pero yo estas las uso hasta tres veces. Así que sí. Muy recomendada. Ahora sí pasando a la tienda de Freeware. Que yo sé que les encanta. Aquí me estuve comprando... Esto fue una compra de dos días. Tres días más o menos. Me compré estas uñas postizas. Que les muestro prácticamente en todos mis videos de primar. Esta es en tono rosita. Que se llama Fabulous Filtre. Y esta es en tono vino tinto. Ambas me costaron 1,50 euros. Yo siempre compro las de primar las más baratitas. Porque las uso más que nada para los videos. O para cuando voy a salir o algo así. No las uso de día a día. De día a día siempre estoy con mis uñitas normales. Hoy sí no las traigo puestas. Porque ya se me habían acabado todas las que tenía. Entonces pues quise comprar otras. También me compré otra vez de nuevo estos parches para los ojos. Que ya ustedes tienen un video en el canal. Donde les mostré probando mascarillas de primar. Ahí también les muestro estas. Estas son para debajo de los ojos. Y bueno. Me las volví a comprar. Estas cada una traen 4 parches. O sea que te sirven para 2 veces. Y cuestan también 1,50 euros. Ahora me compré este bolso. O morralito. De primar también. Este me costó 14 euros. Este si no estaba rebajado. Pero me pareció muy bien de precio. Porque la mayoría de estos bolsos en el primar cuestan 16 euros. No es una diferencia muy grande. Pero muchos son más pequeños o muy grandes. Este me pareció un tamaño perfecto. Es en rojo. Y miren. Súper bonito. Se ve de una buena calidad. Obviamente ustedes saben. Primar no es la mejor calidad del mundo. Pero yo he tenido buena experiencia con sus bolsos. Yo de hecho tuve uno de estos. No de este mismo estilo. Pero sí un morral. Y me duró como 2 años y medio. Y eso. Yo le metí demasiadas cosas. Hasta que se dañó el pobre. Pero sí. Este me gustó muchísimo. Y muy recomendado. Está en rojo. Y también está en negro. Otros zapatos que compré. Estos si los compré. Ya hace como un mes. Cuando fui de visita donde mi prima. Ella allí. Ya tienen un Primark también. Y este. Con ella grabé un video. Donde les mostramos ese centro comercial. Así que vayan a su canal. Se los voy a dejar ahí abajo. Y bueno. Allá me compré estos zapatos. Como estilo botines. Negros. Bien bonitos. Estos me costaron. Creo que fueron. 21 euros. Sí. Muy buenos. La joya de la corona. Son estos. Y la joya de la corona. Es porque. Estos zapatos. Como los pueden ver aquí. Me costaron 5 euros. Estos los compré hoy. Así que se los quería mostrar. Por si acaso. Ustedes tienen un Primark cerca. Ustedes tienen un Primark cerca. Vayan. Estos se llaman. Pues no tienen como un nombre en específico. Pero son estos que tienen como abiertos por aquí. Tienen la abertura. Eso también tipo botines. Me costaron. Normalmente costaban 20 euros. Y yo los compré por solamente 5 euros. Estoy súper contenta. Y yo soy la talla 38. Y sí mis amores. Esas fueron las compritas que he hecho. Espero que les haya gustado. Y si fue así. No se olviden regalarme un pulgar arriba. Suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Y también activar la campanita. Para que YouTube te notifique. Cada vez que subo un video nuevo. Disculpen si escucharon mucho ruido de fondo. Pero es que está lloviendo. Estamos en invierno ya. Y sí mis amores. Espero que todo el video. Y las cositas les haya gustado. Y si están interesados en algo. Corran rapidito. Para que vayan. Y lo chequen. Yo les mando un beso gigante. A donde sea que estén. Les deseo una feliz Navidad. Y un próspero año nuevo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Chis!